Otra cuestión interesante que aparece en el libro es que cada tanto hay ideas que a primera vista parecen paradójicas. Una de esas ideas, dentro de este mismo capítulo, es ideas que están de un modo contra el sentido común. Por ejemplo, la idea de que la unión hace la fuerza, incrementando en cantidad ciertas magnitudes se va a potenciar su efecto. Pero fíjense que también para eso tiene un buen ejemplo a mano. Se está refiriendo a lo que es necesario para arrancar un electrón de un átomo. Entonces dice, para arrancar un electrón de un átomo, como quien corta una naranja en un árbol, se necesita un fotón ultravioleta. Dice, un solo fotón ultravioleta puede arrancar un electrón. Mientras que millones de fotones infrarrojos, los demás bajan energía, jamás lograrán equiparar esa hazaña. Esta es la metáfora que usan. Cuarenta alumnos de un jardín de infantes arrojan piedras al río, pero ninguno logra hacer caer la suya en la otra orilla. La maestra, que además es una lanzadora de jabalinas, arroja su piedra por primera y única vez, y la piedra cruza gracilmente el río para aterrizar en la margen opuesta. La física de los fotones es el contraejemplo microscópico del famoso lema, la unión hacia la fuerza. Lo que no puede un fotón, tampoco lo pueden muchos.